El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo hacer que estas tajadas se distribuyan mejor entre las pequeñas y medianas empresas? Bienvenidos a la tercera temporada de La tajada del pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. ¡Buen provecho! Llegamos a la última tajada de esta temporada y abordaremos algunas de las dudas que surgen en torno al uso del dinero dentro de una pyme. El que se tiene y el que no se tiene. Pero se puede conseguir. Le preguntaremos al doctor Luis de la Calle cómo podemos detectar los ciclos del dinero dentro de una empresa y en qué fase nos encontramos para tomar la mejor decisión en cuanto a pedir dinero, a quién y cuándo. Tengo la impresión, Luis, basado en experiencia personal y en algunas encuestas que el emprendedor mexicano, sobre todo el que emprende una micro, pequeña o mediana empresa, le tiene miedo al financiamiento. ¿Qué opinas al respecto? Sin duda. Y no solamente eso. Los que prestan también le tienen miedo a prestarles a las pymes. O sea, para una pyme es difícil conseguir crédito. ¿Y es buena idea endeudarse para crecer? Es mala idea endeudarse excesivamente. Cuando has un proyecto y has una evaluación, tú tienes que endeudarte al nivel que corresponda a tu capacidad de pago. Si tú tomas un préstamo pensando que el mundo va a mejorar significativamente y que por lo tanto yo voy a poder pagar y eres una pyme, en el 95% de los casos, no vas a poder pagar. Y el cumplimiento es algo muy importante. Cuando las pymes no pueden cumplir, se destruye la cadena de confianza en el mercado y eso es un problema muy serio. Para los emprendedores que nos están escuchando, ¿cuáles son estos indicadores verdes que les pueden dar luz para decir sí, sí me pueden deudar? Lo primero, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es ¿hay un mercado para lo que yo hago? Segunda pregunta, ¿hay competencias? Tú vas a decir, oye, yo soy buenísima para hacer pasteles, pero bueno, ponte a hacer pasteles. ¿Cuántas pastelerías hay donde vas a estar tú? Porque si hay varias y son muy buenas, son mejores que tú y son más baratas, por más que tú digas, aquí se compran pasteles, a lo mejor no los vas a poder vender. Y lo otro es que evaluar si lo que tú haces te permite un margen suficiente para poder pagar. Entonces si haces los cálculos y haces tu buena contabilidad y concluyes que sí, pues lo puedes hacer y probablemente vas a tener éxito. Las pymes que acuden a financiarse tienen una muy alta tasa de pago de los créditos que asumen. O sea, digamos, la morosidad de las pymes es relativamente pequeña, excepto cuando piensan que están siendo subsidiadas. O sea, el problema de los programas públicos de subsidio a las pymes, en términos del crédito, es que las pymes toman eso como que no tienen obligación de pagar y entonces dejan de pagar y entonces crea un círculo vicioso que es muy nocivo para el sistema económico. Y suponiendo que una pyme tiene todas estas cosas que acabamos de mencionar en positivo, ¿qué opciones tiene para financiarse? Existe la banca tradicional, la banca empresarial, hay nuevas opciones de financiamiento que tienen un componente tecnológico muy importante. ¿Cómo las pymes pueden acceder a financiamiento y cómo saber cuál es la mejor opción? Dependiendo obviamente de dónde estén, en qué sector estén y el tamaño de la inversión, etcétera. En México existe una industria de microcrédito, que son créditos muy pequeños, que tienen una tasa de interés relativamente alta, que se explica básicamente porque los préstamos son muy pequeños. Esas son, digamos, las micros acuden a ellos para financiar pequeñas cosas. Pequeño capital de trabajo o una maquinaria relativamente simple que cuesta 5 mil pesos, una cosa así. Y la morosidad es muy baja ahí, porque tienen una altísima tasa de rentabilidad y los ciclos son muy cortos. Entonces, digamos, esa es una opción, la opción más sencilla. Cuando ya empiezan a tener un horizonte más largo, necesitan montos más grandes y una tasa de interés menor. Ahí las opciones en México son relativamente menores. O sea, digamos, hay un hueco muy grande porque la banca comercial privada no está dispuesta a asumir el riesgo de hacer préstamos importantes para empresas que todavía no están probadas, que no tienen un historial crediticio y para las cuales incrementar el horizonte en términos de número de meses o años les puede sonar un poco arriesgado. Entonces, ahí hay un hueco muy importante. El gobierno trata de llenar ese hueco a través de garantías. Nafin, Bancomex, dan garantías a la banca privada para que se realicen esas acciones. El problema de garantías es que, bueno, hay un engorroso trámite burocrático para obtenerlas. Esa es una. Y las empresas pequeñas no tienen tiempo para gastar en abogados y tener costos fijos altos para conseguir esas cosas, pero algunas lo pueden hacer. Y el otro es que, al haber una garantía del gobierno, hay una sospecha de que a lo mejor no puedo pagar porque nadie pierde. O sea, si yo no pago, pues el gobierno va a pagar y se usa la garantía para eso. Eso hace que entonces el tamaño del pastel se haga más pequeño para todos. La otra gran opción, que es yo creo la más promisoria, es que muchas de estas empresas o estos pequeños empresarios tienen una pequeña propiedad, tienen una casa o tienen un pequeño local comercial. Muchas veces están colando el segundo piso de su casa. Y la pregunta es, oye, ¿por qué no hipotecan su casa? O sea, porque si hipotecaran su casa, podrían tener un financiamiento importante para tener un plan más de largo plazo y establecer una empresa. El problema es que en México la banca comercial no da préstamos hipotecarios a las empresas pequeñas. No los dan. Eso es muy difícil que se dé. Y en mucho está relacionado a que los títulos de propiedad de esos bienes inmuebles o no son claros, ese es un problema. O el otro, que es muy difícil ejecutar la garantía en el momento que no hay un pago. O sea, que el banco se quede con la propiedad para resarcir el crédito. Entonces, mientras no tengamos en México un ambiente en el que tú puedas tener certeza sobre la propiedad de la tierra y de los locales. O sea, tú ves una pequeña tortillería en un pueblo, pues claramente, esa es mi abuelita. Siempre ha sido esta tortillería nuestra, pero no tienen los papeles. Y si un día no pagan, el banco va a tener quizá problemas para quedarse con la propiedad y luego poderla vender, etc. Entonces, mientras no arreglemos los derechos de propiedad, va a ser muy difícil que las pymes tengan acceso a apalancar su principal activo físico, que muchas veces es la muy pequeña propiedad que tienen. Luis, yo he escuchado muchas veces que se dice que una empresa puede morir de éxito. ¿Por qué puede morir de éxito una empresa y cómo lo pueden evitar? Bueno, puede morir de éxito en el sentido de que se coma la torta antes del recreo, digamos. O sea, que tenga ansias de novillero. O sea, es que ya encontré yo la forma. Entonces, sobre invierta y se lo acaben comiendo los intereses. La primera pregunta que debes hacerte cuando pides un préstamo es ¿puedo pagar sensatamente el servicio de la deuda? O sea, yo voy a tener que pagar una tasa de interés mensualmente que me va a costar 3 mil pesos o 5 mil pesos de tasa de interés por el préstamo que pedí. ¿Eso cabe dentro de mis ingresos? Porque si no cabe, a lo mejor tú tienes una idea magnífica. Sabes que yo voy a hacer este producto que va a tener un éxito tremendo y hay un mercado muy grande, pero me tengo que endeudar con 300 mil pesos para echarlo a andar y en los primeros cuatro meses me puedo ahogar si en esos primeros cuatro meses no empiezan las ventas al nivel que son necesarios. Y entonces no aguantas y acabas tornando, a pesar de tener una idea exitosa. Entonces, lo que tienes que tener mucho cuidado es de que sea proporcional. Ahora, si no puedes, necesitas conseguir un socio. Y el problema de los socios en México es otra vez lo mismo. La desconfianza que existe en el país de que te van a extorsionar. Entonces, generalmente, lo que hacen las familias es que se asocian entre ellas, pero asociarse solamente entre ellas no generan la suficiente escala para poder explotar una idea exitosa. Entonces, otra vez, al final del día, lo que impide que esto suceda es que no hay un ambiente de Estado de Derecho que te permita tenerle mayor confianza a tus socios o que los procedimientos judiciales logran resarcir la traición de un socio sin que sea demasiado costoso. Antes de irnos, Luis, ¿cuáles son los tres puntos principales para los emprendedores que nos escuchan de cómo pueden escoger qué financiamiento les conviene? Bueno, lo primero es lo que yo voy a vender. O sea, primero los ingresos y luego los costos. La deuda es un costo. Entonces, ¿va a haber suficientes ingresos para que uno pueda pagar? Esa es la primera pregunta. El segundo es el plazo. O sea, ¿en cuántas semanas o meses tengo que pagar el crédito y no solamente los intereses, sino también el capital? El tercero, obviamente, es la tasa de interés. La tasa de interés es proporcionarla al tamaño del crédito. Entre más pequeño el crédito, más alta va a ser la tasa. Entonces, si la tasa va a ser alta, tú necesitas que el plazo sea muy corto y que las ventas sean suficientemente altas para las cosas pequeñas que requieren poco tiempo. Para las cosas largas se requiere un horizonte de planeación de mucho más longitud y, por lo tanto, una capacidad de la persona que va o la empresa que va a hacer eso de sostenerse en el tiempo sin quebrar durante varios meses o probablemente un par de años. Eso es una cosa un poco más complicada. Y finalmente, la otra es, oye, ¿puedo yo apalancar un activo? Tengo yo una pequeña propiedad. ¿Puedo apalancarla de tal suerte de que me sirva para crecer? Efectivamente, sí, ¿por qué no? Pero eso es un proyecto más de 5 o 10 años que debes considerar y estar seguro que lo que tú haces va a tener éxito durante 5 o 10 años. Esta es nuestra última atajada del pastel y personalmente me deja muy entusiasmado hablar de las oportunidades que tienen las pymes, la oportunidad que tiene el país y espero que sea un entusiasmo que comparta también nuestra audiencia. Gracias, Marina Luis. El tamaño del pastel es proporcional al crecimiento de las pymes. O sea, en México vamos a tener un pastel pequeño si las pymes no son exitosas. El corte de las tajadas va a ser mucho más incluyente en la medida en que las pymes sean exitosas. Muchas gracias. Hola, soy Juliano Lopresti. Llevo 28 años incursionando en distintos tipos de emprendimientos. He participado en el diseño y desarrollo de más de 30 empresas que van desde restaurantes hasta proyectos con inteligencia artificial. Soy un apasionado de este tema. Lo he estudiado a fondo, lo he enseñado y hasta he formado parte de equipos que generan políticas públicas. Algunos de mis éxitos no se explican sin mis fracasos. Te comparto batallas y experiencias que espero te sirvan. Lo más preciado y valioso que tienes para poder tener acceso a distintos tipos de financiamiento es tu reputación. Es muy importante que tengas claro lo fácil que es perderla y lo difícil que es recuperarla. Construir una buena reputación es mejor y más efectivo si se basa en acciones y conductas honestas y sinceras. En etapas tempranas puede llevarte a condiciones tan sencillas como que te fíen, que te acepten tus cheques como buenos o hasta recibir inventario en consignación. Considera que hay más gente observando de lo que crees. Así que tus buenas prácticas también te pueden llevar a recibir préstamos de familia y amigos o inclusive a que se ofrezcan ser tus socios. Conforme creces, te formalizarás y quedará registro contable, administrativo y fiscal de tu éxito. En ese momento puede que seas buscado por instituciones financieras y bancos para ofrecerte dinero y préstamos. A este nivel las buenas prácticas son reconocidas por tus empleados y proveedores, pero también quedan registradas en tu contabilidad, en tus estados de cuenta y hasta en el buro de crédito. Lo bueno o malo de tu pasado abrirá o cerrará puertas en tu futuro. Una cosa más, que te ofrezcan dinero prestado no quiere decir que te convenga recibirlo. Los bancos se dedican a prestar, por eso te buscarán. Pero solo tú sabes si puedes invertir bien ese dinero como para pagar los intereses, devolver el capital y lograr una ganancia. Sé inteligente y prudente cuando tomes dinero prestado. Carla Gallardo es CEO de Viguala, la fintech que promueve el financiamiento de empresas con vocación social y la inclusión de género y la protección del ambiente en México y América Latina. Hola Carla, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en la taja del pastel. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Carla, me gustaría hacer la primera pregunta sobre el financiamiento no tradicional. ¿Qué es el financiamiento no tradicional y es una opción útil, deseable para una micro, pequeña y mediana empresa? Mira, el financiamiento no tradicional es cualquier cosa que no es ir a pedir un crédito a lo que conocemos típicamente que es un banco y sí, definitivamente te diría no solo es una opción para una pyme, es casi que una obligación, ¿no? Para una pyme y para mí para las empresas grandes, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento normalmente lo que los empresarios y emprendedores tienen en mente son dos grandes categorías, ¿no? Esta parte de la deuda que son créditos y ahí podemos irnos y tratar un poco de entender que hay adentro de créditos o deuda y ahí está y existe la otra que normalmente le llamamos capital o una inversión en el capital de la empresa o en inglés a veces le dicen una inversión en el equity de la empresa, ¿no? Que es todo esto donde tú vas y recibes un dinero o una inversión a cambio de unas acciones de tu negocio, ¿no? Entonces, esa persona que entra con ese dinero a tu negocio se vuelve tu socio. Existen estas dos, deuda y capital. Ahí dentro de capital, ahorita si quieres te platico un poco, existen diferentes tipos y depende un poco la etapa, pero antes de pasar para allá, como fuentes de financiamiento también existen otras tres que son súper importantes, ¿no? Una es los proveedores. Los proveedores también son considerados fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas y cualquier empresa en general necesitan financiar su capital de trabajo. ¿Y qué es esto de su capital de trabajo? Básicamente es el tipo que tienen que financiar desde que compran la materia prima hasta que venden y les pagan eso que vendieron, Entonces, los proveedores son una fuente de financiamiento cuando te dan vías para pagar, ¿no? Entonces, es importante también entender cómo funciona esto. Dos, las alianzas. Las alianzas no es una fuente de financiamiento donde hay movimiento de dinero, pero también te ayuda a bajar tu necesidad de financiamiento. Entonces, por eso es importante cuando hablamos de financiamiento no tradicional tomarlo en cuenta porque si haces una buena alianza a lo mejor no tienes que mover parte de tu flujo para ello. Y por último está el factoraje. El factoraje también es una fuente de financiamiento no tradicional porque lo que ayuda el factoraje es el ciclo de capital de trabajo donde una empresa necesita financiar desde que compra materia prima hasta que le pagan lo que vendió, ¿no? Entonces, el factoraje una vez que tú vas y entregas tu producto, muchas veces te dicen ok, entrego mi producto y ¿qué pasa? Te entregan una factura que dice que se paga en 90 días o en 120 días. Entonces, estas empresas de factoraje lo que hacen es que si tu factura que te van a pagar en 120 días es de 100, a lo mejor ellos te la toman por 90, te pagan 90 y ellos luego van y la cobran en el tiempo que toca cobrarla, ¿no? Entonces, eso no fue fuente de financiamiento también y es importante conocerla. Y de todas estas opciones que nos das, ¿cuál crees que serían las más atractivas para una micro y una pequeña empresa y cómo pueden acceder a ellas? Una micro y pequeña empresa y aquí creo que es bien importante la pregunta, Rodrigo, porque las fuentes de financiamiento están relacionadas, yo te diría de dos formas, ¿no? Una es ¿para qué es el dinero? ¿O para qué es esta fuente de financiamiento? ¿Y cuándo? ¿En qué momento de la vida de tu empresa, ¿no? So, ahorita tú me dices, oye, una microempresa ¿qué le toca, no? Entonces, te diría, definitivamente alianzas es muy importante porque cuando hablamos de alianzas, como les decía hace rato, la idea aquí es tratar de hacer el mejor uso del flujo que tienes o del dinero que tienes disponible, ¿no? Entonces, te diría, explorar alianzas, dos, explorar proveedores, los proveedores ayudan mucho porque, sobre todo cuando estás chico, porque te ayudan un poquito otra vez a hacer más con poco dinero, ¿no? Factoraje también se vuelve una buena alternativa, sobre todo lo que pasa con una empresa chica es que, imaginemos, le vende a una empresa grande como Walmart, como Nestlé, como cualquiera de estas grandes, ¿no? Entonces, normalmente estas empresas pagan a días, ¿no? 90 días, 30 días, dependiendo la política de cada empresa. Entonces, estas empresas de factoraje ayudan mucho a que las pymes puedan tener el dinero de manera rápida. En cuanto a la deuda, te diría, ahí ya empezamos a ver dependiendo, ¿no? Ahí ya la respuesta se vuelve un poco depende, y depende de qué tamaño es tu pyme y cuánto tiempo tiene de existir. Por ejemplo, un banco normalmente te pide que vendas entre 4 y 5 millones de pesos anuales y que tengas por lo menos entre 4 y 5 años existiendo. Algunas veces te pide una garantía. Para empresas que tienen menos de esto, las financieras, las fintechs, están siendo una buena opción para poder dar crédito a este tipo de empresas, ¿no? Y en el caso del capital o estas inversiones en equity, lo que les decía hace rato, aquí también depende sí de la etapa de la empresa, pero también del modelo de negocio de tu empresa, ¿no? si tienes una empresa que tiene un modelo de negocio que espera crecer de manera rápida, puedes tener acceso a estas fuentes de financiamiento que se llaman capital emprendedor o en inglés le decimos venture capital. Si tu empresa no tiene ese tipo de modelo de negocio y tiene un negocio más tradicional, pero, ojo, no quiere decir que sea mejor o peor, al contrario, simplemente son distintos, ¿no? Uno estás esperando crecer más rápido, en el otro vas a crecer más despacio, pero puedes pagar perfectamente un crédito, ¿no? Entonces ahí el venture capital no es una opción porque las fondos de venture capital buscan empresas que están en alto crecimiento, pero aquí un crédito se vuelve muy interesante para este tipo de empresas. En otra conversación en la taja del pastel hablamos con Liliana Orozco de la SEM y ella nos comentaba que el emprendedor o la persona dueña de una Mipime mexicana es muy adversa a la deuda y al financiamiento. ¿Qué les dirías a estas personas en el sentido de cómo puede o no ser el financiamiento una herramienta para apalancar el crecimiento de sus empresas? Sí, fíjate, estoy súper de acuerdo con mi colega Liliana. Hay mucho miedo de parte de las pymes para tomar crédito. Respondería en dos. La primera, ¿por qué es importante? Es importante porque muchas veces el dinero que genera tu negocio operativamente, o sea, ¿qué quiere decir eso? Eso que vendes o ese producto o servicio que vendes no alcanza a generar todo el flujo que necesitas para crecer. Entonces, necesitas traer una fuente de financiamiento extra que te ayude a dar ese empujón, ¿no? Entonces, es súper importante si quieres crecer traer otro tipo de dinero que puede ser cualquiera de las fuentes de financiamiento que acabo de mencionar. Habría que entender para qué y cuándo. Entonces, ese es punto número uno. Incluso cuando tienes acceso a fuentes de capital, o sea, estos inversionistas que compraron una parte de tu negocio, la deuda es un complemento. No se pelean, no son competencias, es un complemento. ¿Por qué? Sobre todo, este ciclo de capital de trabajo que era lo que les explicaba hace rato, que es este tiempo que te tardas en financiar desde que compras materia prima hasta que te pagan lo que sea que vendes, normalmente lo más adecuado es financiarlo con crédito, ¿no? Entonces, tenerle miedo al crédito es como privarte de una parte muy importante de manejar un negocio, ¿no? Te ayuda a crecer, te ayuda a mejorar tus rendimientos, te ayuda a poder vender más incluso, ¿no? Entonces, por un lado, ahora, entiendo de dónde viene el miedo y yo les diría, para quitarse el miedo, lo primero y lo más importante es tener claridad de para qué quieres el dinero y segundo, cómo lo vas a pagar. Entonces, si tú tienes claridad de cómo se va a ver tus ventas en los próximos 12 o 24 meses, ya es mucho más fácil ir a solicitar un crédito porque entonces tú ves tu tabla de amortización, normalmente cuando pides un crédito te dan una tabla de amortización y ahí dice cuánto vas a pagar cada mes y cuánto vas a pagar en total de intereses, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es comparar esos pagos contra lo que tu empresa va a generar cada mes, ¿no? Si ves que lo puedes pagar, te diría adelante, no es un problema. La otra cosa que es súper importante es el uso del dinero. Si el dinero lo quieres para invertir en tu empresa para vender más, ¿qué quiere decir esto? Oye, resulta ser que ya tengo un contrato con una empresa grande y voy a comprar inventario para vender. Ah, perfecto, súper buen uso del crédito. Sí, oye, fíjate que hoy estoy rentando una máquina pero me está yendo súper bien y lo que voy a hacer es que voy a comprar una máquina porque voy a vender mucho más y ya sé a quién se lo voy a vender. Súper buen uso del crédito. Si tú vas a pedir un crédito para algo que no tiene que ver con la producción de ventas, entonces ya no es tan buena idea, ¿no? Por ejemplo, voy a pedir un crédito para comprarme un coche y se lo voy a cargar a la empresa. Pésima idea. Oye, voy a pedir un crédito para una máquina pero no para una máquina porque voy a vender un producto nuevo no sé bien a quién. Eso tampoco es buena idea porque no tienes claridad de cuándo vas a multiplicar ese dinero en ventas, ¿no? Entonces, aquí la clave es entender eso. Entonces, yo creo que esas son tips que les diría. Y tercero, una cosa que es súper importante es el mejor momento para saber si tienes acceso a créditos cuando no lo necesitas. Entonces, es bien importante que intenten pedir un crédito. Ahora con todo este boom de las fintechs cada vez es más fácil y vale la pena porque lo que vas a hacer es que vas a ir a solicitar el crédito, debiera ser fácil y vas a ver a qué tienes acceso. Muchas veces salen las sorpresas como, oye, estoy en el buro de crédito no me van a prestar o oye, traigo ahí un tema y por eso no me van a prestar, ¿no? O simplemente yo pensé que tenía acceso al crédito a un millón de pesos y en realidad lo máximo que me prestan son 200 mil. Entonces, es importante saber a cuánto tienes acceso porque el día que lo necesites porque ya tienes una venta asegurada puedes contar con ello. Entonces, creo que es importante empezar a ver al crédito más que como un enemigo y algo que pides casi nunca como una herramienta de negocios. Así como usar Excel, pues igual saber tener acceso al crédito y poder manejar de manera correcta un crédito. Pues muchas gracias, Carla, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Te agradecemos mucho y un gusto tenerte en La Taja del Pastel. Nada es más difícil pero también más satisfactorio que lograr la diversificación de ingresos y la independencia financiera que implica tener una pequeña o mediana empresa exitosa. Dar empleo, crear patrimonio, capital social y económico. Soy Rosana Fuentes Berain. Gracias a todos los que participaron en la tercera temporada de La Tajada del Pastel pero sobre todo al doctor Luis de la Calle. Sigamos juntos el viaje y la aventura de emprender sanamente en México. Gracias por escuchar la tercera temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com Un espacio para analizar y reflexionar sobre cómo se reparten las rebanadas del pastel económico. Pero sobre todo desde una perspectiva intergeneracional para hacer crecer la economía dentro del Estado de Derecho en México. Sigue, califica y saborea La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País. Producción de Hook Audio. La Tajada del Pastel. Gracias por ver el video.